Para mí la agricultura es lo mejor de la vida, de aquí agarramos los alimentos. Buenos días, yo soy Roger El Barran, pues vengo de México, soy de Ocula, Guerrero, México. Soy inmigrante, emigré en el año 1975. En México trabajé en la agricultura, o sea, mis padres eran agricultores. Bueno, ya estoy retirado, ya tengo como 6 años a que me retiré y me siento todavía competente para trabajar. No me duele nada, me siento bien, pero no se me hace difícil trabajar. Entonces, para mí el trabajo es un ejercicio, no se me hace difícil, me siento bien. Bueno, pues la motivación que me da a mí es mi familia y vivir en Cristo, estar con Cristo. Es lo que me llena, porque la espiritualidad para mí es lo mejor, es el que me dirige hacia mis hijos. Mis hijos es mi vida. Bueno, pues a mí lo que me motiva más son mis nietos, y ahorita pues totalmente la es la más chiquita. Mi nieta, este, lluvia, así le digo yo, lluvia. Y es mi, mi alegría, mi, que, como diría, es mi todo, porque nos trajo alegría esta vez en el tiempo que estamos ahorita, en la pandemia. Y hay que amar la vida, tratar de ayudar a nuestros hijos con palabras sabias, palabras de amor, palabras de... Que Dios quiere, que dice, amense unos a otros como yo los he amado. Este, no se dejen caer. Síganle echando ganas adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!